Medidas preventivas para evitar diarrea y cólera. Vida Suero Oral es una fórmula en polvo que sirve para prevenir la deshidratación ocasionada por la diarrea o el vómito. En tu centro de salud, los sobres son gratuitos. La preparación es sencilla. Sigue las instrucciones que se encuentran atrás del sobre. Lava tus manos con agua y jabón. Usa recipientes limpios. Vacía el contenido del sobre justo en un litro de agua potable. No le agregues ningún otro ingrediente para cambiar su sabor. Manténlo tapado y déjalo a temperatura ambiente. Una vez preparado, dura 24 horas. Lo que no hayas consumido en ese periodo, debes tirarlo. Secretaría de Salud. Beneficios para que tú avances. Hidalgo. Tierra de Trabajo.